Imaginen lo que les estoy contando Desde niño empecé a batir al barrio Les confieso que han habido unos tropiezos Me levanto siempre con la frente en alto Cuando hay oficio y te gustan las pistolas Con eso ya sabrán un poco más de mi persona Me gusta lo verde y crecer esas matonas Yo no le pido a nadie, él solo saco panas coca A mi madre y a mi padre yo los quiero Gracias a Dolby por los buenos ejemplos Por mirar de la forma en que me vestía Criticaba al que por ser de la pandilla Hay dos aspectos que distinguen mi persona El lado bueno que se siempre se me nota El lado malo por si se pasan del alza Siempre tengo fajada en la cintura una escuadra He perdido pero más seguido gano Sobresalí con San Judital de mi mano El Dani y el Rob juntos con mi primo Mateo Ellos son hermanos, la verdad nunca ha faltado Mi familia siempre serán los primeros Desde el cielo siempre nos cuida mi abuelo Sus consejos bien marcados yo los llevo Somos o no somos dichos que a diario recuerdo A mi madre y a mi padre yo los quiero Gracias a Dolby por los buenos ejemplos Por mirar de la forma en que me vestía Criticaba al que por ser de la pandilla Hay dos aspectos que distinguen mi persona El lado bueno que se siempre se me nota El lado malo por si se pasan del alza Siempre traigo fajada en la cintura una escuadra Y así nomás Los del Valle Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil